Este serial tiene el propósito de exponer a nuestro pueblo las complejidades a las que día a día tienen que enfrentarse los hombres y mujeres que trabajan en una estación de policía, así como su indisoluble vinculación con la población, sin la cual su trabajo sería imposible de realizar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ordenen! Como dice que se llevaron a los Bustos de Cirilo Villaverde de la Iglésia del Áclo. Pongo todo lo necesario para salir del lugar. Voy a llamar a la Jefatura… allá nos vemos. ¡Cirilo! No te lo puedo creer, guardia, mi instancia se fue. Si, si, detengan inmediatamente a esos individuos, los conducen para acá, para la unidad, con mucho cuidado, son prófugos de la justicia. Emilio, localizame a nosotros en este sector del municipio, que me vean en una hora con el potencial de sus consejos, bien. César, hay que mover esto, pero ya, rápido. Entonces eran dos hombres que llevaban una carretilla con algo tapado con un trapo. Era así, yo lo vi, y lo vio también la compañera Eulalia, que me traía café en ese momento. ¿Y cómo eran esos hombres? Mira, era de noche y estaba oscuro. Si llevaban rato, discute, que discute, que discute, que si se iban para un lado o se iban para el otro. Gracias, voy a continuar. Bueno, compañero, me dijo que usted vio a unos hombres con una carretilla. No, yo no sé nada. Señora, cualquier información puede ser de mucha ayuda. No, no, yo no sé nada. No, yo no sé nada. ¿Algo relacionado con lo del robo del busto de Cirilo Villaverde? Correcto. Sí, sí, sí. Estamos trabajando. Despreocupé, se lo mantendré al tanto. Algodino, esto no se puede permitir. Es un atentado del patrimonio nacional. Yo me pregunto, ¿qué motivo podrá haber detrás de un hecho como este? Robarse un busto pequeño de Cirilo Villaverde. Las motivaciones pueden ser muchas. Un robo por encargo, un robo para apoderarse del material con el que está hecho el busto. ¿Locos? ¿Locos? Sí, pero ¿con qué motivo? En casos anteriores que han atentado contra el patrimonio, han existido motivos políticos. Hay que enviar una foto del busto y un resumen de los hechos. A las seis, inmigración y guarda fronteras. Hay que evitar que no salgan del país. Comunícate con las seis. A la orden. 545, 545, control. Ejecute Pantera. Un hombre que vendía plátanos a 50 centavos. Oigan, tremendos plátanos, eran así de grandes. Figúrese que, mire, por aquí la gente piensa que el hombre tuvo que llevarse la estatua esa ahí, debajo de los plátanos. Pero bueno, no sé, esto lo dejó tirado ahí. Parece que como se le rompió la rueda, tuvo que liquidarlos a ese precio. ¿Y era alguien conocido? Mira, yo no lo conozco, pero dice la gente de aquí que sí, que es del barrio. Me vio por ir por la calle aguantada, tiene una cosa esa. Yo vi a esos hombres algo superchoso. Así que discutían, iban en una moto con su decal y llevaban un bulto. ¡Mirad! ¿Sabes lo que son los chismosos, los bretenos, los que son ustedes? Que me importa a mí el bulto, ni la estatua, ni nada de eso. Yo soy las viandas. Buenos días. ¿Te permiten hablar con el compañero? Gracias. Ramón Landa. ¿Ya se calmó? A ver, Ramón, ¿cuál es la historia con los plátanos esos casi regalados? No, no eran míos, no eran mis plátanos. Yo no vendía lo mismo que me costaron por tu... ...la rueda de chorza este. Bueno, 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 a ver, tranquilo. El problema no son sus plátanos. No son los plátanos. No, no son los plátanos. Tranquilo. Cuénteme, ¿qué hizo esta madrugada? Como siempre, terminé de vender la balcacilla y fui para la casa. Aquí en Aguacate vivo. Habían dos tipos discutiendo frente a la iglesia. Parece que estaban bebiendo. ¿Dos tipos? Sí. ¿Recuerdas cómo eran? Este es negativo, negativo. No le presté mucha atención, Ramón. Estos policías no saben trabajar nada. Si ellos supieran que esa pinchita me la ofrecieron a mí. ¿Y quién te ofreció esa pinchita? ¿A mí? Un tipo de mi pueblo ahí. Le dicen popó. Vas a tener que acompañarme a la unidad. ¿No? ¿Por qué? Para terminar esta conversación allá. No. Esto puede ser de gran utilidad. Podemos afirmar por los resultados del ADN que el chicle y el cabo de tabaco son de dos personas diferentes. Repito. Ciudadano de 80 años con las siguientes características. 1'64 de estatura. 65 kilogramos de peso. Tess negra. Lleva pantalón gris y camisa azul. Importante. Recordar que tiene problemas psiquiátricos. En caso de que aparezca, reportar con urgencia al puesto de mando para que sea devuelto a su familia. Pobre, Pobre. Él se dedica a buscar negocio para que otro lo hará. Entonces, yo me encontré con él cerca de la terminal. Usted sabe. Y él me propuso que me robara un estatua de un patriota que me iba a pagar 100 dólares. ¿Para hacer qué con el gusto? No, 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 no. Eso yo no lo sé. No, no, no. O sea, a mí no me interesó el negocio. ¿Cómo se localiza su amigo? Pobre. Bueno, él anda siempre cerca de la terminal. Este es el área de Pobre. Porque bueno, dicen que su zona preferida es el barrio de Jesús María. Dentro de un rato vas a tener un entero de dos lados. Quizás mejor una foto. Lo importante es que se sabe que es blanco, gordo y bajito. ¿Ok? Dale, bueno. Mira. Esto fue lo que te conseguí de estar Pobre. Bueno, por lo menos algo es aquí. Está bien. Agente, identifique ciudadanos de test negra, blanco con letras al frente, gorra azul y pantalón del mismo color. El ciudadano puede contener la marcha. Hay tres personas con el mismo sobrenombre o alias. Vamos a ver. Pedro Hernández Álvarez. Ex recluso. Cumplió condena por robo con fuerza en su natal Guayos. Actualmente trabaja en labores de bicitaxi en Ciudad Havana. Vive en la zona 5 de Alamar. Este otro cumple prisión desde octubre. Pablo Martínez Hernández. Pero este otro no está controlado. Y tiene aquí antecedentes interesantes. Por las características del detenido se parece en sus rasgos esenciales. Estafador, proxeneta e intento de salida ilegal del país. Alberto Céspedes Navarrete. Sí, sí, sí. Sí, sí, po, po. Hacen falta que sea rápido. Atención zona de dragones y prados. El ciudadano sospechoso de ser el buscado popó acaba de entrar en un edificio de la calle Chacón entre Aguacate y Compostela. Lleva una camisa carmelita, rayas y una gorra negra. El hombre está aquí. Es un edificio en la calle Prado. ¿Seguro es él? ¿Seguro? Las cámaras lo captaron. Lo vieron entrar y se confirmó que es él. Pues arriba, que para luego está aquí. Oriente, adelanta si localiza. Robertico, tú entras por otra. Recuerde que estamos hablando de un tipo que no debe ser violento ni estar armado. ¿Entendió? Venga, a moverse. Disculpe, identificación, por favor. Espérese. Tú te salas, bro. Disculpe. Lo tengo localizado. Sí, hasta el fondo. Voy al lugar. Todo el mundo quieto. Identificaciones, por favor. Por favor. Alberto Álvarez Navarrete. O Popó, como te gusta que te llame. Está detenido. Esto es muy serio. Estás implicado en el robo del busto de Cirilo Villaverde. No, pero es que yo no sé nada de eso. Te advierto que esto es grave. Mejor que me digas lo que sepas, te va a ir mejor. No, porque ya le dije que yo no sé media palabra de eso. ¿Seguro? Hace unos días, un ciudadano de mi pueblo, a quien conozco como Popó, me propuso el robo de la estatua de un patriota en La Habana Vieja, por lo cual me pagará una buena suma de dinero. Eso es un cuento de... ¿De quién? No, está bien. De Carmelo. Yo solo voy a contar todo. Esto empezó hace como un mes. Estaba vigilando. El viejo Pancho. ¿Te volás a mí, hermano? ¿Cómo van a estar? Ahí ya tú sabes, estoy... Nada, estoy escuchado. ¿Hay un negocio ahí para los viejos amigos de los años? Siempre hay algo, Alberto. Lo que pasa es que a veces son negocios muy riesgosos. Siempre que el riesgo valga la pena, los negocios se asumen. Entonces, ahí él me dijo que había un hombre que pagaba muy bien porque alguien se robara la estatua de decidirlo Villaverde. Y yo traté de buscar a alguien, ¿no? Pero no, no lo conseguí. Ni por 100, ni por 200 fula. ¿A quién le propuso el trabajo? A Carmelo. A André. Uno que maneja un visitaxi por ahí, por Centro Habana. Al Gordo. Uno que se dedica a buscar transporte para la lisa. ¿Qué dijeron? No, no, no. Ellos dijeron que eso era un problema político, que no, que no se iban a meter en eso. Y ahí yo me di cuenta que me salía de eso también. ¿Y Pancho? No, no, a Pancho no lo he visto más. Eso se lo juro por mi madre. A mí no me gusta estar metido en problemas de política ni nada de eso. Yo voy a llevarlo en todo lo que usted me pida. ¿Te conviene? Pancho nunca te dijo quién ponía ese dinero y qué iban a hacer con el busto. ¿No? No, él me habló de un tipo ahí que quería llevarse el busto para afuera, ¿no? Pero yo pienso que eso es un cuento chino. Porque, a ver, oficial, ¿quién va a querer un busto de Cirilo Villaverde? Francisco Jardines Frutos, más conocido por Pancho el Librero. Fue trabajador del Instituto Cubano del Libro. No tiene antecedentes penales, aunque se conoce que mantiene negocios con extranjeros en las esferas del libro, cuadros y objetos de arte. Ahora te imprimo seis copias de su foto. ¿Algo más? Aquí tienen la dirección, el nombre de la esposa, el lugar donde ella trabaja. Recuerden que es importante la localización del objetivo. Recuerden que es importante la localización del Instituto Cubano 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 del Instit No se ha producido ningún intento de sacar el busto del país. Pero pueden estar preparándolo. El librero tiene vigilancia permanente, lo que creo que no debía dársele mucho tiempo. Con calma, esto puede tener dos o tres lecturas. Vamos a poner lo que tenemos sobre el buró. Hay una figura desaparecida. El financista. El hombre que puede estar ligado con el enemigo. Jefe, si usted me regala un poquito de café. No, café y almuerzo también. Hoy tenemos pollo. Hay que aprovecharlo. ¿Sí? Caramba, Argudín, al fin enseñaste los dientes. Compadezco a tu novia. Mi novia. Mi novia está a punto de votarme. Teníamos que habernos casado allá. Hijo. La segunda suspensión en un mes. La vida es dura. Claro, vamos a almorzar. Vamos. ¿Qué tenemos? Bueno, un chicle y un cago de tabaco encontrados en el lugar. También un cabello humano. Se ha establecido el patrón de ADN de los posibles autores. Tenemos también huellas de calzado. Entonces tenemos elementos probatorios. Si capturamos al autor del hecho, podemos llevarlo a un tribunal. Sin duda. Sí, pero primero hay que capturamos. Ser lo más difícil. Bueno, eso será para ti. Para mí lo más difícil es obtener elementos de prueba. Es bien poco lo que tenemos. Lo que sí sabemos es que en Miami hay objetos de patrimonio que han salido de aquí. Ven acá y hemos recibido algo del exterior. Antes de ir a la vez que te dicen, como si le estuvieras pidiendo ayuda. Si no sueltan nada, tú sabrás qué hacer. Había pensado que quizás aparecería alguna persona relacionada con él. Corremos el riesgo de que se alargue demasiado esto y nos desaparezcan definitivamente el busto. Te recomiendo que hable con el tal Pancho. Oriente, el hombre da por baratillo camino a Narciso López. Ok. Francisco Ardini, Pancho. Sí, ¿qué se le ofrece? Acompáñenme, por favor. Pero ya... Permiso, Teniente Coronel. Puede. Buenos días. Buenos días. Soy el Teniente Coronel Ardini. Se le ha llamado a la unidad para verificar unas informaciones. Bueno, usted dirá. Se está trabajando en un caso sobre alguien relacionado con usted. O que se le ha visto relacionado en negocios con usted. Bueno, yo me dedico a comprar y vender libros y tengo mi licencia para ejercer ese trabajo. ¿Puedo mostrarte? Alberto Céspedes. A veces se le conoce con el alia de Popó. ¿Lo conoce? Bueno, sí, lo conozco. Bueno, sí, lo conozco. Me ha traído negocios. Es decir, personas que quieren adquirir un libro. O un cuadro, o una obra de arte, o cualquier objeto de valor. Usted no tiene licencia para esos negocios. Es decir, a veces esas cosas pasan. Van de un negocio a otro. Si no lo hace uno, lo hace otro. Y tengo familia, una casa y responsabilidades. ¿Conoce del robo del busto de Cirilo Villaverde? ¿Le comentó al ciudadano Popó sobre ese asunto? No sé. Uno dice tantas cosas. A veces, no sé, dice chistes. Popó, que está detenido como sospechoso del robo. Dice que usted le ofreció un dinero por buscar a quien cometiera el robo. No, la gente malinterpreta. No sé, a veces uno dice cosas sin pensarla. Ese hombre está inventando cosas, Pancho. No ofenda a mi inteligencia. Queda detenido como sospechoso del robo. Recuerde, reflexione, haga memoria. Cuando eso ocurra, hablamos. Adelante. Permiso. Sí. ¿Cómo te fue con el tal Pancho? Eso lo va a decir el tiempo. El hombre comenzó a decir una cantidad de mentiras tan absurdas que yo decidí dejarlo detenido. A ver si se le reflejaba la memoria. Lo cogiste fuera de base. Él no se esperaba a la jugada que le hice. Accidentalmente le pasé a Popó por delante y el hombre no sabía que es lo que iba a inventar. Tú verás que va a cantar un reggaetón interminable. Donde uno menos se lo piensa, salta algo. Pero, como decía un poeta, Luis Rogelio Nogueras, tanto miedo a los perros hasta que lo mordió una gata. Patrulla 8-51 Proceda a adelantarse al lugar donde hay un hombre con camisa gris, pantalón de mezquilla, gorra negra. Posee una mochila. Por favor, solicite la identificación. Proceda a conducir a Ciudadanos a la unidad de Cuba y Chacón. Uno menos en la calle. Oficial de Buenia. Oficial de Buenia. Buenia. Usted me ocultó algunas cosas sobre su salida del Instituto del Libro. Trataron de hacerme un número 8, pero al final me dieron la baja. A veces la gente enseña la colita y no la cortamos a tiempo. Usted no es ningún santo como anda pregonando y lo sabe. Bueno, bueno, pero es del abogado que quiero hablarle. ¿Ya lo otro o pasó? ¿Quién es el abogado ese del que habla? Es una persona que conozco de venderle libros. He tratado con él varias veces. Un hombre de mucha cultura, que se viste bien. Es correcto hablar. Él es habitual de los bares y restaurantes de la zona de la Plaza de Ángel. ¿Cuándo le habló del asunto del gusto? Una tarde le estaba en un bar de por allí, de por la zona, y fui a llevarle un libro que me había encargado. Un café y una cerveza para lo mismo. Su ejemplar de la neida. Finalmente lo conseguimos. ¿Cuánto es? 15, si le parece bien. No, para los tiempos que vivimos. Es así. Pero bueno, el dinero todo lo podía. Mire, a veces, Pancho, a veces. Tengo un amigo que paga cualquier cantidad por el gusto de Cilindro Villa Verde, que está en la luma del ángel. Es un coleccionista. Pero eso habría que robarlo, y es peligroso. Los caprichos se pagan caros. ¿Y cuánto pagarías a mi Dios, oye? Más de lo que ganas en un año, vendiendo el libro. Mira, a ver si busca alguien que quiere hacerlo. Todo por la cultura. Por nuestro gran amigo. Bueno, Cilindro. Qué linda Cecilia, compadre. Yo te digo así. Que si tú me la presentes, dejo de tomar. Mira. Cilindro, mi socio. Para, te... ¿Cómo tú te llamas? Te presento a mi socio Cilindro. Pancho, Pancho, Pancho. Tranquilo. Dale suave eso. Qué sombrito es más rico, Pancho. Me obsesioné con la idea del dinero que iba a ganar. Y decidí buscar a alguien que se comprometiera a hacerlo. Y entonces fue que hablé con el tal Popó. Que por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Pero bueno, pasaron las semanas, y no logró a nadie. ¿Y usted buscó a otra persona? No. ¿Desistí? De verdad, no busqué a nadie más, se lo juro. Muy bien. Descanse, duerma. Estará agotado después de un día como el de hoy. Y siempre se olvida en detalles. Oficial de guardia. Condúzcame el detenido al cuarto de interrogatorio. El profesor, recordó. He recordado que una vez dijo que trabajaba en una firma extranjera, que era abogado. ¿Y lo creyó? Sí. Escuché dar una respuesta de tipo legal a un empleado de ambos mundos que habló con mucha fluidez del tema. Me habló de una firma extranjera, pero no dijo qué firma era ni a qué se dedicaba. No. Creo que dijo que era en Habana Vieja, pero no estoy seguro. ¿Y no hablaron del lugar de vivienda? No había intimidad ni confianza para eso. Creo haberlo visto una mañana caminando por Neptuno y atravesar el parque central hacia Obispo. Pancho, son las dos y media de la mañana. Y creo que esta hora no es una respuesta. Si usted no precisa, ¿nos va a acoger aquí al amanecer? Es eso, sí. Venía por Neptuno y atravesó hacia Obispo. Creo que usted tiene buena memoria. ¿Estaría dispuesto a hacernos un retrato hablado del abogado? Mire, yo voy a colaborar con ustedes. Le indicaré en cuanto lo vea quién es ese maldito abogado que me ha creado este problema. ¿Usted se creyó lo del coleccionista? Le voy a ser sincero. Estoy convencido de que ese hombre trabaja para la gente de Miami. Y yo le voy a hacer una pregunta. Y procura no equivocarse en la respuesta. ¿Por qué está tan convencido? Porque él dijo que ese busto sería parte de una réplica de la Loma del Ángel que se estaba haciendo en Miami. Al parecer, Pancho quiere colaborar de verdad. ¿Limpiarse un poco? Esto parece confirmar el destino final del busto de Cirilo Villaverde. ¿Usted sabe lo que es la fatalidad en persona? Yo soy la fatalidad en persona. ¿No puedo tener ninguna delicadeza como ella? Tranquilo, Oriente. Que lo que está para ti no hay quien te lo quite. Sea bueno o malo. Oye, F, me tiene la gaba de su chavo. Bueno, deja eso ya. Ahí tienes el retrato hablado. Le indicas a tus hombres que sigan a las personas hasta donde vayan. Con discreción. Y cuando estén seguros de que no se ha percatado, le hacen una foto del rostro. ¿Está claro? Correcto. Efectúo. ¿Cómo va la tarea? Hasta ahora nada, pero ya tendremos algo. Estaba pensando en dos cosas. Una en las embajadas. En las oficinas comerciales de esas embajadas. Y otra en el ojo del comercio. En ella estoy ahora. Empresa por empresa. Con la juventud de quien pueda. Coronel, le envió un estudio sobre la arquitectura. Barrio de Jesús María. Características arquitectónicas a Arnobo. Es interesante. Sobre eso vamos a hablar en otro momento. Noel no pudo haber inventado todas esas historias. Así que algo de cierto tiene que haber detrás de todo esto. Eso también creemos nosotros. Lo importante ahora es encontrar al tal abogado. ¿Y no ha aparecido ninguna otra señal? Hasta el momento no tenemos nada. Te vamos a dejar salir, pero con una condición. No, yo estoy dispuesto a colaborar en lo que sea. Para mí ha sido suficiente. Pancho. Sigue con tu vida normal, con la venta de tus libros. Nosotros vamos a estar muy cerca de ti. Muchas gracias. No lo voy a hacer quedar mal. Eso no quiere decir que estés exonerado de culpa. Adelante. Permiso. Sí. ¿Algo del abogado? Cuando hable con mi gente le digo. Aunque todavía no se ha logrado encontrar ninguna señal. Marcelo logró alguna información de Miami, pero nada concreto sobre este caso. Mañana sabremos si hay que seguir esa señal fuera de las costas. Pensamientos positivos. Aunque te recomiendo echar vistazo a otras variantes que vamos a necesitar. Vamos a revisar todo de una punta a la otra. Mire jefe. Ahí está todo. Hora por hora. Primero toma café. Buena idea. Costa 2-16. Diríjase desde su punto a Obispo y a Huacate. Un ciudadano acaba de ser víctima de un hurto de alcalterismo. Y el anciano, reportado como desaparecido por sus familiares, fue encontrado ayer por uno de nuestros agentes en el Parque de la Fraternidad. Esa es toda la información que tengo por ahora. Robertico, lo de las piezas de repuesto se lo pasas a Pablo. Que opere contra esos elementos y me presente un plan del operativo. Permiso para retirarme de facho con los investigadores. Puede. Oriente, tus agentes se mantienen en las mismas misiones. Poniendo énfasis en el asunto del busto de Cirilo Villaverde. La historia del libro aquí, please. Jorge, entremece y una cerveza. Oficial Algodino. Ah, mire. Acaba de entrar ahora mismo en el Hotel Santa Isabel. ¿Estás seguro de lo que me dices? Bien, correcto. Si no hay dudas, operen ahora mismo. Y tengan en cuenta el lugar donde está el objetivo. El hombre está sentado en la cafetería del Hotel Santa Isabel. Debe tenerlo la cámara H7. De mediana estatura. Ganó. Y viste camisa azul oscuro. Positivo es nuestro. Me hago cargo. Saca al testigo de la zona inmediatamente. Bien. Salgo del aire. Gracias, Jorge. Lo de la réplica de la Loma del Ángel en Miami parece que es cierto. Aquí está la información recibida. Muy interesante. Todo parece indicar que el hombre que ha dado las informaciones, al menos en este sentido, no ha dicho mentira. Silvio, pásale esto a Arbudín. Y mira a ver si aparece algo nuevo respecto al abogado. Tranquilo, es un espectáculo. A derechito para el autobús. ¿Pero qué pasa? Yo no soy un ciudadano respetable. Acompáñame. ¡Hola! 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 Definitivamente, con todo lo que le he demostrado, usted sigue insistiendo en que es inocente. Sí, lo soy. Pues le aconsejo que lo piense bien. Si el busto de Cirilo Villaverde no aparece, su situación va a empeorar de forma muy importante. Ya tengo localizado al tal Caneca. Sí, coronel, no se preocupe. Sí, Arbudín. Que Oriente se encargue con sus hombres de hacer el estudio y el levantamiento de la zona donde vive Caneca. El tipo le llaman por el alias El Caneca. Un delincuente viejo. Pero lo más importante es que ha sido visitado por un tal Cheo, que es Arbañil. ¿Se dan cuenta? Un Arbañil. Robertico, búscame el tal Cheo ese. Justifica su presencia con cualquier pretexto, pero eso ya. Mira, esa tarea se la das al jefe de sector, para que sea más lógico. No, regreso con él en diez minutos. Es aquí mismo cerca, antes de ir. Eres visita frecuente de Erasmo López Fundora, alias Caneca. Sí, sí. Somos socios, quiero decir, amigos del barrio. Y has visitado su casa en los últimos tres días. A mí me gustaría saber para qué. Fui a su casa a prestarles unas herramientas ahí, porque me dijo que quería hacer un trabajito en casa de sus amigos, el Peca. Luego me las volvió y ya. ¿Qué herramientas? Dos cinceles, una mandarrita, un alicate, un destornillador de estrías y uno plano, sí. Eso era todo. ¿Pasó algo, Cristian? ¿Tú sabes que se robaron el busto de Cirilo Villaverde? ¿Y que se utilizaran herramientas como esa que tú has mencionado? ¿Cómo? ¿Cómo dice usted, coronel? Oiga, mire, mire, con el mayor respeto que usted merece. Óyeme, coronel, yo... Yo en mi vida, yo he estado preso. Yo no soy un delincuente. Mire, yo soy un simple asbañil. Procede a la detención del tal Canecas, y roguemos que el busto se encuentre todavía. Yo lo vi ahí. ¡Va! Oye, va, dije, eh. Erasmo López Fundora. Traigo una orden de registro firmada por el fiscal y los testigos de la cuadra. Oye, estamos palta, ¿qué significa esto? No sé, un registro en mi casa, imagínate. ¿Dónde está el busto de Cirilo Villaverde? Pues Cirilo Villaverde, yo no conozco a ningún Cirilo Villaverde. Procedan a detener a mí. Aguantan, que procedan a gozar, o dejo. Eh, eh, a ver, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Oye. Suerte, aquí no vas a encontrar nada. Aquí no vas a encontrar nada. Jefe, aquí está el busto de Cirilo Villaverde. Bueno. Mostramos el busto de Cirilo Villaverde. Contigo hubo otra persona. ¿Lo hicieron entre los dos? Yes. ¿Cómo dicen? Eh, sí, conmigo hubo otra persona, pero se piró al otro día. ¿Y cómo se llama? A él le dicen el pega, pero yo no me sé su nombre. No sé, creo que se llama Herardo, Herardo, no sé, no sé. ¿Cuánto le iban a pagar por el trabajo? Doscientas cañas. Se usé. Se usé y que lo iba a pagar un abogado ahí. ¿Y cómo subió el negocio ese? No va a subirlo, como sube en todos los negocios, en la calle. Nada, un consulte mío que tiene una carrería, él lucha ahí en, ahí en la feria, llevándole cosas a la gente esa que vende souvenirs y toda esa historia. Y nada, él me echó pila de cómo era el negocio. ¿Cómo? Que me echó pila de cómo era el negocio, que me dijo, me presenta a un tipo ahí que se llama Pancho, y ahí Pancho me dice cómo es, y Pancho me enrola. Y después, nada, conozco un tal abogado ahí que era el tipo de igual. Tu expediente es largo. Dos robos con fuerza. Estafa. Desacato. Pero esto es más grave. Dime lo que sepa. No me ocultes nada, más te conviene. Primero háblame de Pancho, y después aclaramos lo del P.K. ¿Cómo lo voy a decir de Pancho? No sé. Pancho es un puntico para mí. De hecho, me viene y me propone el negocio como si eso fuera a llevarse un ladrío a la esquina. Lo que pasa es que uno está quemado, y tiene tremenda paz madera, y por supuesto, para asumir el negocio. En medio que eso era para un coleccionista. ¿Qué me importa a mí para quién era? Yo lo que quería era el money mío. Total. Mira ahora dónde estoy. Dime cuál de esos de Pancho. Es así, una relación de varios años. Él es mi cuñado. Manuel Martínez Peralta. ¿Es un hombre de la fundación? Bueno, se considera un hombre que lucha por los derechos humanos. Este proyecto, ¿cuándo llegó a sus manos y por qué vía? Hace dos meses, una persona que viajó a Cuba, la clave venía dentro de una camisa que mandó mi esposa, hermana de Manuel, como ya le dije. ¿Y qué objetivo tenía hacerse ese busto? Querían exponerlo en un lugar que piensa en llamar La Loma del Ángel. Yo considero que es por la novela de Silvio Villaverde, de Cecilia Valdés. ¿Y usted, abogado, qué ganaba con este robo? Salir en la misma lancha que iban a sacar el busto. ¿Por dónde y cuándo pensaban hacerlo? Por la playa del Chivo. El día y la hora sería fijado por una llamada telefónica. La clave que me darían sería mañana al mediodía. ¿Qué número llamarían? La casa de un primo mío que está de viaje en España. ¿Ese primo sabe de sus actividades? No, no, no. Absolutamente no. Él me visitara a unos familiares a España. Mi primo se nombra Melquiades Aguilera López. Se dio cuenta que estaba perdido. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Tengo que hacer una consulta y actualizar las informaciones que nos han llegado de Miami. Teniente Coronel, los robos anteriores financiados desde los Estados Unidos se han comprobado. Hemos avanzado en el conocimiento de hechos similares ocurridos en años anteriores. Un ejemplo de ello son las partidas de nacimiento de José Martí y Félix Varela, robadas de la iglesia del Ángel a solicitud de personas de Miami. Bueno, Silvio se está encargando de comprobar lo del apartamento. Aquí tiene lo que me pidió del PECA. Varias causas. Pero lo principal es que escapó de una unidad policial en la Liza hace 15 días. ¿Y qué hace en esa unidad? Lo llevaron como partícipe de una reyerta. Realmente se aprovechó de las circunstancias. Eran varios a altas horas de la madrugada. ¿Y cómo saben que era él? Uno de los que participó en la bronca lo delató. Ajuste de cuentas. ¿Qué hacemos con este bandido? Entre sus vínculos aparecen dos mujeres. Las dos del barrio de Jesús María. Yo voy a seguir trabajando por esa señal. Quizás aparezca algo. Everaldo Ortiz Sanz. Este muchacho se ha pasado la mitad de su vida en prisión. Esos son los pasos que vamos a dar a partir de tener la absoluta certeza de que todo esto es serio y firme. Procederemos tomando las medidas de aseguramiento. A veces en Miami montan estos falsos shows. Es una forma de sacarle dinero a los americanos. Sí, pero a veces son proyectos reales para seguir viviendo de cosas como esta. La decisión está tomada. Solo nos resta esperar a ver qué sucede. Richard, debes comunicarte con tu hombre en La Habana. Estamos de acuerdo en proceder. Pero para efectuar el movimiento, tu amigo debe depositar el dinero en mi cuenta. No soy patriota. Esto lo hago por dinero. A mí me sucede lo mismo que a ti, Alfred. Lo mío es la plata. A mí me interesa un comino, un cirilo, un vía verde y de la cabeza un guaraná. La gente de Ubermato es la que tiene que depositar el dinero en tu cuenta. No te preocupes, que hoy yo por la noche me comunico con mi contacto en el circo. Ok, ok. Oye, Richard. La vieja sale para allá después de la medianoche del sábado. Todo será como lo convenimos, ¿ok? Bueno, si vienen, los vamos a agarrar. Ya la operación está preparada. Negativo. No tenemos nada que reportar desde el puesto de mando de buena frontera en la cuadrícula. Correcto. Estamos a la espera del objetivo en el lugar indicado. De haber cambios, avisar para poner el dispositivo de la segunda variante en acción. Correcto. Nos quedamos a la espera. Sí, sí. Correcto. Silvio Marcelo, pasa a posición 2 y esperen órdenes para abandonar sus puestos. Correcto. Seguimos en la espera. Oye, esa gente es la que tiene que poner el dinero en tu cuenta. Si no lo hacen es su problema. Así que, baje, baje, al proyecto de la loma del ángel. Bueno, men, la próxima vez será. Mi lancha está en el muelle. Y yo estoy aquí en Jallalía tomando mi cervecita. La operación se frustró porque quienes tenían que poner el dinero no lo pusieron. Sin dinero, nada. Entonces, Cirilo Villaverde regresa a su lugar de origen. Por nuestra parte, no hay objeciones. En nombre del historiador, queremos agradecer a las fuerzas de la policía la recuperación del busto de Cirilo Villaverde, al cual nuevamente lo ubicamos en su pedestal aquí en la loma del ángel. Lugar que le inspiró a él a realizar. Ahora, únicamente nos falta encontrar al PECAS. Ese caerá más temprano que tarde. Para mucha gente, este será algo más grande. Por el delito de robo con fuerza en las cosas, fue sancionado a siete años de privación de libertad, Erasmo López Fundora. Todas estas fuerzas sociales colosales, toda esta fuerza moral, con que contamos, necesita la mejor policía del mundo. La más organizada, preparada, la más motivada, la más consciente. Y a la vez, la más humana.